La situación del tema del amianto es que hasta fecha de hoy, reconocidos por la empresa, hay más de mil trabajadores que directamente han trabajado con el amianto, de los cuales solo 180 ha incluido en el registro de trabajadores afectados por el amianto y es una de las peticiones que hacemos del comité de empresas, de que todos los trabajadores que han trabajado en el amianto reconocidos se incluyan en el registro, en el RTEA. Después, de esos mil trabajadores, sabemos que hay 20 ya con pruebas hechas y que la empresa reconoce que tienen un problema de salud derivado del amianto, o sea, que las pruebas neumológicas han salido con afectaciones en la pleura o en los pulmones y que sabemos también que están empezando a buscar otro tipo de problemas médicos en la laringe y en la faringe. Entonces, todo nos hace sospechar de que realmente va a haber más afectados y, bueno, el problema se puede hacer bastante más grave de lo que es actualmente. Queremos que todos los trabajadores que la empresa reconoce que han trabajado directamente con el amianto se incluyan en el registro de sanidad, que esto nos da una seguridad del futuro para poder pedir enfermedades profesionales. Otra reivindicación básica es que la ropa de trabajo de los trabajadores de mantenimiento la lave una empresa especializada y no nos la llevamos nosotros a casa donde podemos transmitir ese fiebre de mantenimiento al resto de familiares nuestros hijos, nuestra mujer, etcétera, etcétera. Después queremos también que se nos informe de todos los o se informe a todos los trabajadores jubilados que se han ido a la empresa o con excedencia de la afectación que pueden haber sufrido de haber trabajado aquí en metro y que se haga cargo la empresa de las pruebas médicas que nos está haciendo nosotros que se la hagan a ellos también. Otra cosa básica que tenemos que saber es que tenemos que saber realmente de dónde viene el problema y la empresa nos tiene que facilitar todas las personas que nos han jubilado o se han ido a la empresa, qué afectaciones han podido tener y si es derivado del amianto o no. Por eso nos dará un mapa de desde qué tiempo hay afectaciones y desde dónde se podría haber cogido esta enfermedad. Y bueno, son las básicas, hay bastantes más, pero bueno, estas son las principales y bueno, esperamos a ver qué es solucionada la empresa. Hemos convocado huelga para el Congreso de los Móviles, un paro de dos horas por turno no solo por el tema del amianto, hay más temas, pero realmente el principal es el de proteger la salud de los trabajadores y luego ya, pues bueno, el tema laboral es como es el mantenimiento por su trabajo ante la automotrización evidente que están haciendo las empresas de las líneas de metro.